En este problema se pide hallar el límite de esta función cuando la variable x tiende a infinito. Si se sustituye infinito en lugar de la variable x, se obtendrá una indeterminación infinito sobre infinito. Infinito al cuadrado más infinito más uno es infinito, infinito más dos es infinito, y logaritmo natural de infinito sigue siendo infinito. Cuando se tiene una indeterminación infinito sobre infinito, se busca el mayor exponente. El mayor exponente del numerador es el exponente dos. Lo que nos interesa es x al cuadrado. En el denominador solo se tiene logaritmo natural de x más dos. Entre x al cuadrado y logaritmo natural de x, el mayor exponente es x al cuadrado. Se divide tanto el numerador como el denominador entre x al cuadrado. x al cuadrado se distribuye para cada uno de los términos del numerador, quedando x al cuadrado sobre x al cuadrado, más x sobre x al cuadrado, más uno sobre x al cuadrado. Se simplifica x al cuadrado con x al cuadrado, y x con x al cuadrado. Se obtiene de x al cuadrado entre x al cuadrado, uno. x, simplificando con x al cuadrado, queda uno en el numerador y x en el denominador. Luego, si sustituye infinito en lugar de x, uno sobre x será cero. Uno sobre x al cuadrado será también cero. Porque uno entre infinito es cero, y uno entre infinito al cuadrado también es cero. Logaritmo natural de x sobre x al cuadrado también es cero. Es verdad que en este caso se tiene x más dos en el número del logaritmo, pero aún en este caso, si x está acompañado de una constante, el logaritmo natural de x más la constante entre x al cuadrado sigue siendo cero. Por lo tanto, se tiene uno en el numerador y cero en el denominador. Uno entre cero es infinito. El límite de esta función, cuando x tiende a infinito, es infinito.